Porque yo entendía que yo era enemigo del gobierno y yo no soy enemigo de nadie. Yo lo que digo es lo que pienso. Ha pasado, pero él lo decía públicamente. Y se ganó, se consiguió mucho dinero, pero es una alta traición al pueblo dominicano. Aquí vinieron, incluso vinieron en campaña para que no ibas a construir una escuela. Y fíjense, el gobierno ha sido tan descarado que más nunca volvieron por ahí. ¡Sácalos del aire! Un testimonio histórico sobre lo que para mí como estudioso de la historia de la comunicación dominicana constituye el más, yo diría, el fenómeno de masas, de más vuelo en la historia no solo de la radio, sino de la comunicación en sentido general. El gobierno de la mañana. Tengo a mi lado al fundador de este programa junto a Willy Rodríguez hace ya casi 40 años. Y con él vamos a destapar las cosas que el propio Bienvenido Rodríguez y su linaje jamás se atreverían a decir sobre el gobierno de la mañana y la Z101, pero de la mano de la voz más autorizada, Marino Guzmán. ¡Saludo! La primera preguntita que tengo por hacerte, cuando ustedes inician esto por allá en 1985, 86, ¿el programa en esencia se tenía visualizado como interactivo? No. En principio, cuando comenzamos la conversación, no. Lo que se hizo fue, por ejemplo, más bien un programa de comentarios, ¿verdad? Y de manejo de algunas informaciones. Y entonces ahí fue que dije yo con el atrevimiento de que debíamos recibir llamadas y que la gente expusiera sus problemas. Y ahí inmediatamente se opusieron. Bienvenido, dijo, ¿tú crees que podemos hacer eso? Digo yo, sí, claro. Nosotros somos disyokis y los disyokis cogemos llamadas y hablamos con la gente y nadie se propasa y nadie se dice nada atrevido. Podemos hacerlo. ¿Había una limitación técnica dentro de la emisora para sacar las llamadas al aire? Sí, sí, lo había, pero se mandaron a instalar algunos equipos, un sistema, ¿cómo se llama? TEA, que era un sistema que comenzaba ya a modernizarse para entrar las llamadas al aire, mezclarla en la consola. Entonces uno tenía que estar tomando el salto de la pulga porque ahí venían y le decían a uno hasta pájaro, le decían de todo por ahí. Insultaban, por ejemplo, gente, decían, por ejemplo, mala palabra, que después Alvarito fue el que comenzó a aceptarla de manera cruda, pero nosotros aprendimos a cortarla. ¿Ustedes cortaban la gente en el aire cuando venían con una mala palabra? No, 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 no necesariamente. No, no lo cortábamos, pero sí le advertíamos que no debían hacerlo. ¿Ustedes llegaron a trabajar con el sistema que les permitía sacar la llamada al aire con un delay de 10 segundos? No, 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 para nada. Para si la gente venía con una mala palabra. Para nada, para nada. Tú sabes que precisamente tuvimos problemas, incluso hasta con el cardenal, ¿verdad? Tuvimos problemas y con mucha gente que entendían que el pueblo dominicano, que no tuviera una educación académica, no podía hablar por los medios de comunicación. Y ese era el liderazgo y los partidos respaldaban eso. Y me acuerdo yo que Macorís, aquel hombre funesto, que en paz descanse, diría yo, por la matanza que hizo con la banda, amenazó con matarnos. Y un teniente de la policía fue el que nos advirtió a William y a mí de que nos cuidáramos, que se estaba planeando mandarnos a matar a los dos. ¿Y cómo ustedes lograron desarticular esa iniciativa? Bueno, esa iniciativa se desarticula por el mismo Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer, que era el que ya estaba en el gobierno, en esa segunda temporada de él. La segunda temporada de Netflix. Sí, la segunda temporada de Balaguer. Y Balaguer es que dice que ese es un desahogo para la gente, que eso había que permitirlo. Claro que nos engañó Balaguer, como siempre lo hacía. Porque Balaguer entonces, después de que no, de que nos dio esa pasadita de mano, nos llamó para San Cristóbal para que le respaldáramos a Tito Hernández. Tito Hernández estaba muy feo porque había muchas dudas con la quema de agricultura en ese tiempo. ¿Y tú te acuerdas de eso? Y entonces, sin embargo, el programa, nosotros teníamos tanta influencia, Willy y yo, teníamos tanta pegada. ¿Verdad? Que, óyeme, que fue una algarabía, fue una gran fiesta que hicimos en San Cristóbal. Y en todas las playas, como Palenque, Najayo, y presentaciones, tarimas, allá. El asunto es que concitó tanto interés eso, que Tito Hernández ganó la senadoría a pesar de todo. O sea, el programa, a ver si me queda esto claro, el programa, la esencia política del mismo, la tomó después. Así es. No en su etapa inicial. O sea, ¿qué entonces teníamos que planear hacer? Más bien económica, más bien económica. Porque ya, político, cuando se habla, por ejemplo, de esencia política, es una ciencia muy avanzada. Y hay que tener un conocimiento pleno del comportamiento de la gente. Y eso no había ahí, porque no había, si lo había, nosotros como comunicadores sí teníamos amplio conocimiento del comportamiento social. Porque lo vivíamos, de manera empírica. Pero quienes manejaban la empresa no tenían ese conocimiento. El conocimiento que tenía era pecuniario, era de dinero. Y entonces lo que se vio ahí, que se podía ganar mucho dinero con el programa, un programa que nosotros lo hicimos para la sociedad. O sea, tú estás diciendo que ustedes hicieron un asunto con una vocación social. De servicio. Pero a ellos pudieran entonces entender a Bienvenido y darle la razón, porque él tenía que hacer cuarto con eso. Porque él tenía que pagar la luz, tenía que pagar el combustible, tenía que pagar la nómina. Oye, los medios de comunicación, los medios de comunicación, deben ser puestos siempre al servicio de la sociedad. Tú puedes ganar dinero, pero tú no puedes abusar de eso. Ni hacer lo que sea para ganar dinero desinformando a la gente, que es lo que ha pasado después. Vamos por parte. ¿Cómo entra la figura de Juan T. H., Julio Martínez Pozo? Porque según lo que tú cuentas, no era necesario introducir a Julio Martínez Pozo, a Juan T. H., me parece que estuvo Cristian Jiménez también ahí. Sí, así es. Bueno, entonces, dos figuras como Willy, como Marino, en su Prime, con un programa tan pegado. ¿Cuál es el giro? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Y cómo ustedes lo aceptan? Bueno, lo que pasa es que el programa iba creciendo, ¿verdad? Y entonces se necesitaba más personal. Y nosotros sí aceptamos el nombramiento de Cristian Jiménez, de Soy el Apoyo, de Juan de Lancer, que estuvieron primero que TH. Y ahí que Alvarito también. O sea que después que viene, introduce, yo quiero meter a TH. ¿Tú llevas a un TH? Yo quiero meter a TH, yo tomo la decisión de meter a TH en el programa. Y Willy me dice radicalmente que no. Willy me dice que no, que ese tipo no va a crear problemas. Así mismo lo dijo. Mira, ese tipo no va a crear problemas, no traiga a ese tipo para acá. Y yo le dije, no, 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 Willy, tú verás que nosotros no va a ser claro. Nos traicionó a todos. ¿Qué? Anda, par carajo. A mí, por lo menos, por lo menos, no fue él. Fue Hipólito Mejía el que me sacó del gobierno en la mañana. ¿Qué? ¿Por qué? Sí. ¿Y por qué Hipólito te saca a ti del gobierno de la mañana? Porque él se junta, por ejemplo, se lo presento yo mismo a Juan TH a través de un amigo en común que tenemos. Claro que sí. Juan TH. Claro que sí, a través de un amigo en común que tenemos. ¿Verdad? Apellido Mejía también, que no voy a decir su nombre. Porque es mi hermano realmente. Y entonces, TH comienza a detratar y acabar con Willy y conmigo en la imagen de Hipólito Mejía. Entonces, él busca la posición que tengo yo en el gobierno de la mañana. La quiere él. Juan TH. Juan TH. Entonces, de hecho, Bienvenido me dice que me vaya a las 5 de la mañana. De 5 a 7 de la mañana. Yo le dije a Bienvenido que no. Que yo no volvía. Yo acepté eso cuando creé el programa, junto con Willy, ¿verdad? Todo el esfuerzo y todo lo que fuera necesario para llevar el programa a donde estaba. Que solo Willy y yo nos ganamos, en el primer año, nos ganamos el premio Cassandra. El único premio que se ha ganado ese programa como tal, ¿verdad? Después ha tenido mucho reconocimiento, claro está. Pero como premio y como programa, es el único, el Cassandra, nos lo ganamos Willy. Y yo, entonces, ¿qué pasa? Que TH me sacan a mí y ahí no le salió tan bien. Porque entonces, Bienvenido, a una figura que habíamos escogido después, que era Álvaro Arbelo. Bienvenido, prefirió poner a Álvaro Arbelo como la primera figura y puso a TH como la segunda. ¿Verdad? A sugerencia de Hipólito Mejía. Entonces. Hipólito le sugiere a Bienvenido. Exacto, ¿por qué? Que te saquen a ti y que después. Y que ponga a TH en esa posición, junto con Alvarito. Y entonces, me sacan y yo decido, no, no voy a volver a las 5 de la mañana y me voy a sacar mi programa Matando el Tiempo. Que quien me abra, que quien me abra la puerta, no. Quien me abrió la puerta para que yo pusiera ese programa fue Antonio Espailla. Se lo agradezco muchísimo porque ya yo tenía un gobierno en contra. Pero tú estuviste en Matando el Tiempo, yo llegué a... No, Matando el Tiempo fue una creación mía también. Sí, sí, pero estuvo en la Z también. Claro. Después, entonces Bienvenido me dice que mira, tú eres de aquí, me aconseja y me dice, tú tienes que traer ese programa para acá porque tú no debes estar trabajando en otra emisora. Y hablo con Antonio. Yo llegué a ser locutor invitado. Sí, claro que sí. Le hablo con Antonio. Antonio me dice, no, está bien. Y entonces me voy otra vez. Lo cogió Chile en Antonio. Lo cogió Chile en Antonio. Lo cogió Chile en Antonio. Y vuelvo, vuelvo para La Z. Allá La Z, Bienvenido quiere. Entonces, cogerme el programa y decir que ese programa tiene que estar a nombre de La Z. El gobierno de la mañana, cuando se creó, era propiedad de Willy, Bienvenido y Marino. O Bienvenido, le pusimos el grupo BMW. Sí, sí. Te acuerdas tú de eso, ¿verdad? Bienvenido lo declaró al nombre de él. Entonces, después yo saco otro nombre que es Matando el Tiempo. Entonces, Bienvenido quiere que el programa sea de él. Digo, Bienvenido, vamos a dejarlo de ese tamaño. Ya tú me sacaste del gobierno a la mañana por orden del presidente y para poner ahí a TH. Yo me voy. Y me fui. Entonces, otra vez, hablo con Antonio Espaillat. Y Antonio me da todos los poderes allá en Rumba. En la emisora Rumba. Todos los poderes, lo que tú quieras, Marino. Que se lo agradezco. Tengo que agradecerle eso a Antonio Espaillat. O sea, después entonces, entonces se crea una persecución del gobierno en contra mía. El gobierno de Hipólito me es en contra mía. Definitivamente. No sé, amparado quizá por TH, que entendía que yo no debía salir en otro lado. Porque ellos entendían que yo era enemigo del gobierno. Y yo no soy enemigo de nadie. Yo lo que digo es lo que pienso. Y eso es libre. Yo como comunicador, y de tanto tiempo, quizá con más experiencia que muchos, pues tengo el derecho de decir lo que yo pienso sin adherirme al pensamiento particular de nadie, ni de político, ni de nadie. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Cuando yo estoy en Rumba y se presenta el problema de Baninter. Y caen las estaciones de radio que tenía Baninter en manos del gobierno, ¿qué tú crees que se hizo desde el Palacio? La primera carta que se envió a través de Rubén Camilo y de Héctor Tineo fue, Marino, ¿tú tienes hasta el día 30? Tu amigo es Rubén Camilo. Mi amigo es Rubén Camilo. Pero, espérate, pero, como yo todavía tengo mi poquito de influencia, llamo al Palacio. Y un asistente de Hipólito, que es el que coge la llamada, yo le digo, mira, yo quiero hablar con el presidente. Y como yo tenía, ¿verdad?, esas familiaridades que hablaba con, quizás no con mucha madurez, de las mafias y de la maldad, yo entiendo que Hipólito me va a tratar, igual, igual, no fue tan mal. Hipólito me manda a decir que no me puede recibir, pero que no me preocupe, que me quede en mi programa. Oye eso, una manipulación, porque cuando el presidente te saca y te dice, a través de González, abra, y te dice que te quede ahí, ¿qué te está diciendo él? ¿Qué te está diciendo? Que aquí el que manda soy yo y que tú tienes que hacer lo que él quiera. Y si no, te saca. ¿Y tú qué hiciste? No, yo seguí mi programa, acuérdate que hay una frase que dice, el chiquito muere, no por ser chiquito, sino por ignorar que lo es. Perventa frase. Mira, ¿cómo tú, viéndolo ya a distancia, puedes catalogar o apreciar, o sea, ese proceso que llevó a Bienvenido, a darle preponderancia a Alvarito por encima de Juan Teixeira, tú colocándote en el lugar de Bienvenido, ¿qué tú olfateas que ocurrió? Ahí fue un asunto accidental. No, es una cuestión de dinero, una cuestión de dinero, es una cuestión, porque ya había negociaciones, ya yo te dije, ¿a qué nivel estaba? Y aquella estación de radio se convirtió en que ya hasta una llamada que llegaba ahí, eso era prácticamente una publicidad. ¿Por qué? Incluso ahí es que se crean los interactivos. Los interactivos son empleados de partido que cobran, y a eso se les deja hablar para que alaben a los líderes y para que digan cosas. Y le quitaron la información, lo que nosotros creamos para el pueblo dominicano, que fue la facilidad de que se expresara, ¿verdad? Y dijera cualquier mal que le afectaba, se lo quitaron otra vez al pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano no tiene información, a menos que no sean estas plataformas que no están adheridas, ligadas, y que nadie te puede sacar, a ti nadie te puede sacar de tu plataforma, de redes sociales, te puede sacar. Bueno, YouTube lo puede hacer. ¿Eh? YouTube, pero YouTube no tiene que ver nada con el partidarismo dominicano. Eso sí, eso sí. O sea, tú dices el dinero, o sea, Alvarito se podía inferir que le iba a dar más dinero a Bienvenido que Juan T.H. No, porque lo de Juan T.H. venía ya, venía a través de quién lo colocó, ¿verdad? ¿Quién lo colocó en la posición? A quién lo colocó, para quién él trabajaba en ese momento, o trabaja, no sé, ¿verdad? Entonces, ya ahí, a la emisora, ¿verdad? Tenía asegurado, ¿verdad? Una buena inyección por parte del gobierno, como tienen ahora algunos, alguna gente que tiene una, unos, varios medios, y nada más llaman. O tú, o me lo da, o me lo da, ¿verdad? Ahí es mucho el dinero. Entonces, Willy ha sido también un trabajo excelente, pero pusieron una emisora a cobrar hasta 30, 40 millones de pesos en un mes. Gracias a 101. O sea, que se logró, en la parte económica, se logró un avance extraordinario. Además, tenían una figura también preponderante, como la de Álvaro, ¿verdad? Un gran intelectual, una persona muy sabia, y que podía hacer un trabajo acorde como quisiera el que mandaba hacerlo. Álvaro era claro. Álvaro no decía, no andaba con pañotibio, y dice, a mí hay que darme lo mío. Lo decía públicamente, ¿verdad? No sé si lo dice todavía, yo creo que no, que ya eso ha pasado, pero él lo decía públicamente. Y se ganó, se consiguió mucho dinero, pero es una alta traición al pueblo dominicano, porque eso estuvo estar guiándolo a un abismo, a un grupo de gente que confía en ti. O sea, Álvaro lo traicionó al pueblo dominicano, explícame. Mira, yo creo que no, Álvaro no lo traicionó. Álvaro dijo lo que era. Álvaro dijo, mira, yo no puedo hacer el trabajo acorde como son las aspiraciones del pueblo dominicano de tener una información clara, precisa. No, yo cobro lo mío. Y él lo decía públicamente. Álvaro, tráiganme lo mío, no me venga con cosas, no me venga con vainas. Tú lo oíste, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé, no, eso no es un secreto para nadie. Entonces tú ves a toda esta gente que se llenaron de dinero, y yo me alegro mucho. ¿Verdad? Claro está que eso tiene sus bemoles, eso tiene sus debilidades en términos de sinceridad, de honestidad, pero se llenaron de dinero y todos son ricos, muy ricos. ¿Pero a ti te fue bien también? ¿Eh? ¿Te fue bien? Yo nunca me he ido mal, nunca me he ido mal, pero nunca, pero no exhibo esa grande riqueza. No me interesa, ¿verdad? Porque yo no, el que es más feliz es el que menos necesita, y yo tengo para lo que yo necesito. Entonces yo no tengo que tener 100, 300, 500 millones de pesos para yo vivir. ¿Por dónde vino el lío entre Alvarito y Juan T.H.? ¿Intereses? Pues ellos chocaron, incluso una vez bajaron de acá al parqueo a Fajás, una ridícula. Cuestiones de intereses. A la 27 con... Cuestiones de intereses, cuestiones que yo estoy con... Esa cuestión de que yo estoy con uno, y tú estás con otro, y siempre chocamos. Como si tú, por ejemplo, vas a trabajar con Julio Martínez Pozo, que representa una corriente, y tú te pones del otro lado, tú tienes que ser una persona con un gran equilibrio para no chocar, ¿verdad?, a la velocidad que él viene. ¿Eh? Con lo que él tiene, que es una premonición, de lo que él va a decir. ¿Eh? Lo que ya le han dicho que es lo que va esta semana. ¿Viste? ¿Cuál es la línea? Entonces tú vienes y lo descalifica totalmente, eh, poniendo, por ejemplo, tratando de poner por encima de él lo que te dijo el otro partido. Y ahí ustedes comienzan, aunque es un engaño, eh, oye, eso es un crimen para lo que, para un pueblo que confía en ti. Y que ustedes lo que estén dilucidando ahí, discutiendo, eh, cuál es el posicionamiento de alguien, eh, de, que tiene una, un comportamiento con mucha, eh, con muchos defectos, ¿verdad? Eh, 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 con mucho, eh, que desear, eh, por no decir delincuencial o mafioso, eh, al final. Entonces, tú has de entrar a defender eso, pero se hace a cambio de dinero. De hecho, eh, muchos comunicadores que son lumbreras en República Dominicana, lumbreras, comunicadores muy buenos, pero son genios del mal. De hecho, son archimillonarios y trabajan para medios comparado también con el mismo dinero que le han sustraído al pueblo dominicano. Ok. La figura de Willy Rodríguez dentro de todo ese marco oscuro que tú estás revelando, denunciando frente a las cámaras de Impolíticamente Correcto. Te lo digo porque las veces que traté a Willy, eh, incluso, digamos, en escenarios íntimos, me consta que él trataba, por ejemplo, a su staff, eh, a Julio Martínez Pozo, a Alvarito, con una distinción. Claro. Que a mí me es muy, muy difícil compaginar esa visión que él revelaba tener de ellos con lo que tú estás escribiendo. Bueno, dice, eh, de que lo bizarro no quita lo valiente. Lo bizarro no quita lo valiente. Lo bizarro no quita lo valiente. No quita lo, mira, eh, no, porque una cosa no va con la otra. Hay algo, Willy es el director, el director general, el difunto Willy era el director general de la emisora, ¿verdad? Entonces, él tenía ya un negocio montado como lo tenía, instalado por el dueño de la emisora y él lo decía, es una empresa, ¿verdad? Un negocio montado. Entonces, esta gente, la nobleza, el posicionamiento, ¿verdad? Es bello, es imponente. Era basado en el dinero, en la atracción que tenían ellos, ¿verdad? Para costear por encima de todo el mundo, ¿verdad? No, no era el trabajo que hacían. Por ejemplo, el trabajo que se hacía yendo a visitar los pueblos, que eso era, ¿cómo era que se llamaba? La Z con los pueblos. La Z con el pueblo, eso. Eso mismo, señor. La Z con el pueblo dejaba, dependiendo de la campaña que sea, hasta 10 millones de pesos. En un mes, ¿eh? En un mes, imagino. No, por programa. Ah, por programa. por programa entonces dependiendo de la época y la importancia que tuviera ¿verdad? el desplazamiento hacia ir allá ¿verdad? donde todo el mundo cobraba parte en esa visita ¿verdad? entonces que tú dices si tú vas por ejemplo a un pueblo y tú vas a visitar y vas matrocinado por el alcalde y el alcalde y el alcalde que te va a pagar a ti el que tú vayas allá con los medios de comunicación ¿cómo tú ves eso? ¿qué figura tú ves ahí? ¿qué tenemos ahí? si el que va a pagar la visita tuya con los comunicadores y la instalación para transmitir desde ahí es el alcalde el gobernador el senador ¿qué tenemos ahí? el pueblo tiene algo que hacer ahí ¿va a recibir el pueblo algo importante de eso? ¿tú sabes que no? porque lo que se va a hablar ahí es de la lindeza es de toda la cosa bella que ha creado ¿verdad? ese grupito y ahí señalan no las casuchas cayéndose sino las flores de que crecen en los jardines cuando ustedes comenzaron el programa el ritual que ustedes hacían de bienvenida al público e incluso en cada break cuando le tocaba hablar a uno de los nuevos comunicadores Juan de Lancer Soy el Apoyo el mismo Juan TH H. Alvarito Martínez Poz etcétera el ritual era el siguiente buenos días pueblo dominicano buenos días don bienvenido Rodríguez presidente director productor general de la Z101 mira eso esa coba eso es como un narcisismo que resulta hasta asquerosa eso es como un narcisismo pero ustedes no saben eso ¿tú sabes por qué precisamente yo no estoy en medios como eso? porque nunca yo aceptaría ser ridículo como lo hacen los amigos que me excusen y que me excusen ¿verdad? nunca por estar en un medio de comunicación y gracias a Dios a la tecnología que ya hoy en día uno no se queda fuera del aire porque otro quiera o sea nunca aceptaría ponerme de ridículo ante un pueblo que yo he respetado tanto ante una sociedad que yo me he adherido y he estado junto a ellos en sus algarabías y sufrimientos ¿verdad? para venir con una con un descaro de que venir de que a saludar pero yo no lo hago con personalidades mucho más elevadas ¿y cómo va a venir a hacerlo? porque tú seas dueño de emisoras tendrías que pagarme yo no sé cuánto ¿verdad? y ni así porque no haría lo que hacen muchos comunicadores que para conseguir y ganar tres millones de pesos al mes ¿eh? Antonio España nunca te pidió eso claro Antonio tú estás loco Antonio España para no espérate la grandeza de de ese joven porque Antonio es bastante joven y un hombre que ha asumido tanta responsabilidad y que le ha cumplido a todo el mundo bien y que hace un trabajo en comer y respeta a todos los comunicadores porque ahí en esos medios que tiene que maneja Antonio hay de todo hay de todo tipo de comunicadores a todos los niveles ¿eh? mucho que decir muy apegado a radicales ¿verdad? a los a las a las exigencias del pueblo a las aspiraciones de la gente otros que son que son voceros de partido disfrazados de comunicadores ¿verdad? porque un vocero es un vocero un comunicador un periodista el periodismo no es ser vocero tú eres vocero de la sociedad cuando eres periodista cuando no tú lo que eres que tú eres un director de relaciones públicas hablando por un medio ¿me entiendes? pero como periodista tú no puedes hablar siendo miembro de un partido mira la Z101 amén de lo que tú estás describiendo durante casi una década incluso con eso que tú planteas era el medio más influyente de República Dominicana por la milla así es en el lexema en la matriz noticiosa de todo el país así que siendo objetivos no se pudiera decir que el declive de la Z vino por un tipo de comunicación que ahora tú estás denunciando o sea yo tengo que preguntarte ¿cuál? porque definitivamente esa no fue la causa ¿cuál fue la causa que propició el declive de la Z101? yo le pido excusa al pueblo dominicano aunque yo no tengo ninguna responsabilidad con eso en que lo haya atraído como ofertándole ofertándole un medio de comunicación claro limpio preciso transparente ¿verdad? en que ellos podían expresar todo su sentimiento ¿verdad? y que y que lo hacían y que iban a lugares donde encontraban soluciones ¿verdad? y que después vieron algunos grupos que ese era un medio importante para embaucar a las personas y se convierte en una encerrona para el pueblo dominicano yo pido excusa por eso se convierte en una encerrona porque después tú comienzas a a expresarte públicamente como cuando tú vas detrás de un púlpito de una un confesionario de un padre y que el padre le vaya y diga en todo el barrio lo que tú hiciste ¿verdad? lo que tú le dijiste y en eso se convirtió porque ya por eso tú veías ¡sácalo del aire! cuando ya una persona quería decir algo que le aquejaba de manera directa y que no le habían resuelto ¿verdad? miren aquí vinieron incluso vinieron en campaña para para que no íbamos a construir una escuela y fíjense el gobierno ha sido tan tan descarado que más nunca volvieron por ahí ¡sácalo del aire! eso no existía porque fue para eso que nosotros creamos ese programa la idea de que la gente accesara a través de un teléfono en estos medios era precisamente para esa gran apertura y de hecho Balaguer le sacó mucho provecho porque a partir de ahí se sofocó una serie de levantamientos que hacía la gente en todo el país siempre amanecía todo un incendio de goma y de cosas la gente enartecida perderé enfrentamiento con la policía y ese tipo de programa bajó esa temperatura a un grado tal que fíjate todo lo que hizo Balaguer durante sus 10 años o sea se le abrió una puerta una tranquilidad porque entonces Balaguer comenzó a oír el programa para ir y corregir cosas lo hizo con la policía me acuerdo yo que andaba San Gimignan en la calle él el mismo San Gimignan con tres policías caminando en la calle y en los barrios controlando los ruidos que la gente estaba cansada y nadie le oía porque siempre acuérdate que muchos de esos centros de diversión hay un coronel detrás o un tipo con mucha influencia que le paga excusa a la policía por ahí entonces Balaguer los oía y Balaguer entonces puso a San Gimignan a que le respondiera directamente a él en el control del desorden en los bares y en los colmadones había una competencia real en algún punto entre el matutino de Teoveras y el gobierno de la mañana a pesar de que al menos en teoría un programa era de élite de clase media de clase alta y el otro era del populacho de la gleba etcétera de ninguna manera nosotros pudimos conjugar una cosa y la otra en cuanto a comportamiento social en cuanto a los segmentos sociales pudimos combinarlos a todos con los intereses ¿por qué motivo? porque el empresario el líder le interesa lo que piensa el pueblo realmente hasta que no llegó a donde estamos hoy que lo que más interesa es el dinero y el pueblo no importa nada entonces llegamos a se llegó a un punto de que nosotros podíamos recibir y eso le dio en principio también una gran proyección a mi compadre Álvaro Armelo de una proyección extraordinaria y él cambiando ya por ejemplo la jerga como yo hablaba con la gente pues él comenzó a aceptar a decir las malas palabras las malas palabras conectaron con el pueblo mucha gente no le gustaba pero entonces ese mismo morbo elevó a lo máximo a Álvaro Arbelo en que todos los segmentos de la sociedad sabían quién era y se trataba de un hombre que además se 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 diferenciaba en su comentario a veces porque se iba a la parte más profunda de lo que es la historia y el comportamiento social hablaba de de ciencia hablaba de de medicina de de béisbol de todo y con un conocimiento con una gran historia y además un hombre que ha leído mucho verdad como es el caso de Álvaro o sea que la cultura de Álvaro está por encima del promedio pero él sabía que también tenía que bajar eh a los niveles del conocimiento del entendimiento popular pero ¿cómo lo hizo? como él no tenía otra jerga un léxico acorde con ello normal entonces se fue a las malas palabras y las malas palabras son universales en la sociedad por lo menos en la sociedad dominicana lo que es mala palabra según nuestra cultura todo el mundo la conoce bueno en la en la fase final de yo diría que este desahogo tuyo histórico en torno al gobierno de la mañana compartiendo cosas que sin duda bienvenido no se atrevería a decir hay un conflicto que se dio entre Juan Luis Guerra y bienvenido que lo dejó casi en la quiebra se plantea que bienvenido para lograr mantener la emisora lo que hizo fue hacer un pacto con el diablo y ese diablo es una persona que hoy día está presa es un individuo que a nivel de conocimiento de la comunicación es un estúpido me refiero a José Ramón Peralta quien será un empresario exitoso en el ambiente agroindustrial pero como estratega de la comunicación es un imbécil un pedazo de carne imbécil entonces ahí comenzó José Ramón Peralta a ser como una especie de director general de la Z y fue ahí cuando comenzó la salida de Ricardo Nieves que Fafa Domingo Paz etcétera un reguero de gente porque a un imbécil como ese tú no le puedes pedir que tenga un criterio de la comunicación hermano mío para que sea una comunicación creíble usted tiene que permitir la disidencia pero bienvenido se vio obligado a aceptar ese pacto con el diablo y es lo que muchos entienden que fue el fracaso bienvenido bienvenido no hizo pacto con el diablo eso es un mito no no el diablo el diablo hizo un pacto con bienvenido a ver no porque el diablo bueno bienvenido el Ricardo bienvenido bienvenido tiene abogado él dice que él es legalista y entonces el venido hace su su contrato y entonces él busca su abogado y ese abogado le dice mira lo que te tengo mira que belleza aquí si él perdió hay gente que en su desesperación yo por ejemplo que conozco un poquito de eso es que tú en tu desesperación tú firmas lo que sea porque te están poniendo ahí el dinero te están dando todo por ejemplo si tú ibas a firmar por ejemplo a Alex Bueno en el caso de Alex Bueno que una vez firmó con Karen Récor y entonces Alex Bueno es un muchacho humilde verdad que está cantando y cosas pero vive en un vive creía que por Villa María vivía él que no es un sector malo pero no ya no es lo mismo que vivía en Cacicago verdad hay alguna diferencia y entonces bienvenido te decía mira ya yo quiero te voy a firmar ya yo no quiero que tú ibas ahí ya la primera pastilla ya yo no quiero que tú ibas ahí te vamos a buscar un apartamento un apartamentico un sitio ahí en el riquillo y te voy a te voy a comprar un carro porque tú no debes andar a pie tú oyes y te vamos a dar esto y te vamos a dar te vamos a dar 25 mil pesos además de todo la palula pagamos todas las cosas y vi ahí entonces fírmame aquí para que tú el tipo sin ver nada fírmame porque es un tipo que está desbaratado y tú vengas y le vengas con ese manjar del cielo ¿qué tú crees que va a hacer? ¿eh? entonces ahí es el truco de lo que ha pasado con bienvenido con lo de Juan Luis que Juan Luis comenzó a hacer negocio con bienvenido y bienvenido como empresario como empresario es una persona muy muy difícil ¿verdad? porque es de esta gente que compra una empresa y la ponen en manos de ellos te compran el 51% entonces la degradan para que tú te veas obligado a venderle el 49 si no le vende el 49 cuando tú la vengas a vender eso no vale nada mijo si tú quieres seguir pagando para que eso esté ahí pero es mejor que tú deje de pagarlo o sea te lo disminuyo tanto te lo degrada tanto que tú tienes que venderle y eso es una técnica empresarial ¿verdad? de mucha mala fe pero es una técnica empresarial bueno todos lo escucharon Marino Guzmán fundador junto a Willy Rodríguez del gobierno de la mañana en este testimonio histórico en torno al fenómeno de la comunicación indiscutible en la historia de República Dominicana que lo fuese el programa ya una época emblemática finales de los 90 hasta el año 2009 por ahí ya después viene el tema de la enfermedad del varito que no pudo retomar su carrera de manera continua hasta lo que ha devenido la comunicación en nuestro país lo que es hoy día pero se puede decir que la comunicación del juego de poder le debe más que bastante al gobierno de la mañana y la Z101 en su mejor momento gracias Mariano por compartir en exclusiva todo esto y al pueblo dominicano que siempre me reparla en mi programa que tengo ahora en el 32 a las 4 de la tarde en el 36 a las 12 del mediodía y que se retransmite también por varios medios de comunicación incluyendo ya este tan importante bueno un batallador incansable gracias a ustedes por llegar hasta la parte final de este capítulo dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de que se aquí se